Muy bien, aquí estamos compartiendo con ustedes un nuevo bloque de Tirá para Arriba. Tour.ar, citando, es un foro... También, impresionante, ¿eh? Muchos jóvenes en el día de hoy y algunos jóvenes de corazón. Hola, hola, ¿qué tal, Fabio? Bueno, ¿qué tal, Fabio? ¿Qué tal toda la teleaudiencia que nos está mirando en este momento, en este programa que lo mira toda la provincia, sale al mundo? ¿Por qué? Estamos por streaming también. Entonces nos vemos en todos lados, en realidad. ¿Cómo cambió de aquel momento ahora, no? Del 2000 que recordaba recién ahora todo, ¿no? Qué feliz que éramos trabajando en ese programa, hay que decir la verdad. Esperábamos el momento y todos los días salíamos al aire, ¿eh? Todos los días salíamos al aire. Era un móvil diario de dos horas de lunes a viernes, a la una de la tarde. Sí, yo recuerdo, ¿no es cierto?, que estaba trabajando y no veía la hora de salir para ir a hacer el programa. Feliz, feliz, porque hacíamos además sketch, hacíamos cosas maravillosas. Con caros, buenos voces. Hacías tus locuras junto conmigo que yo... Hay cosas que no me puedo olvidar. Por ejemplo, el día de la tradición yo me he traducido mando una banqueta. El día de la tradición, que nos vestimos todos, que nos vestimos todos. Hola, 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 mis amigos, bienvenidos a una nueva edición. Te vayas, ¿eh? Enseguida volvemos con Jessica Pundán y en este Día Internacional del Turismo, en la Semana del Turismo, aquí en nuestro querido programa, ¿eh? Ya volvemos. La verdad que no hemos tenido mucho movimiento en base al previaje, sí nos han consultado. Fue muy cortito, viste, que lo habían anunciado como más largo y fue muy cortito, casi no dio tiempo a la gente, ¿eh? No, este fue bastante corto el tiempo, sí, pero no tuvo mucho auge como los dos anteriores, ¿eh? Un gusto, un gusto estar acá presente en tu programa, que siempre te miro, además, siempre me engancho en los programas, con los juegos, veo que la gente también está siempre pendiente. ¿Cómo decidiste ser médica? ¿Quién te ayudó en esa tarea? ¿Papá en la de periodista y en la de médica, mamá? ¿Quién fue? Mirá, yo quería ser médica, creo que desde que tengo uso de razón, desde los tres años ya decía que... Jugabas a ser doctora ya. Jugaba. ¿Vos conocés la historia? No, no, por eso te la pregunto. Al lado de mi casa había un chico, pobrecito, con una discapacidad, y mucho no entendía, ¿no? Y yo debo haber tenido dos años, sí, y quería jugar a la doctora, y me lo agarraba él de paciente. Era más grande, pero no entendía nada el pobre. Y lo que yo observaba, yo tenía a mi abuela enferma, y me ponían unos supositorios que en esa época venían en cápsulas de aluminio. Y claro, le ponían el supositorio para los dolores, porque tenía cáncer, y se ve que tiraban las cápsulas a la basura. Te podrás imaginar lo que hice, ¿no? Agarré las cápsulas y se las puse al pobre. Terrible fue. No tuvieron que llevar al médico, un escándalo, que no sabés. Tu primera situación frustrada de médica. Terrible fue, pero bueno, yo quería jugar y tendría dos años, ¿sí? Sí, 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 nosotros venimos recorriendo, nosotros como otros tantos, León, León Gamba ha recorrido medio país. No, estoy hablando de gente que pasa... Los Caldenes. Los Caldenes, Tommy Vázquez, Mieres Cabral, qué sé yo, no sé, las Caldenes. Mieres, el Entrevero, Laura Gómez, están, la verdad, están haciendo cosas por todos lados. La Pampa está quedando espectacularmente bien representada. Así que, bueno, siempre los papianos somos de que debemos de hablar. Y dejar bien sentado el nombre de la Pampa. José, querido, se nos fue el programa. Bolón. Muy bien, aquí estamos compartiendo con ustedes un nuevo bloque de Tirá para Arriba. Tur.ar, citando, es un foro... Tur.ar, citando, es un foro...